Los piqueteros y todos los sindicatos son orquestados por las mafias resentidas KK, que fueron sacados del poder corrupto por voto popular. No se banca la derrota, están como... ¿Y saben qué pasa? A mí me encanta gozarlos desde acá. Total, yo ya me retiro el año que viene y me chupo un huevo. Le digo una cosa con toda honestidad, me parece que... No van a volver más. Olvídense. Están sangrando, chicos, están desangrando. Los veo sufrir. Están desesperados. No van a volver más. No tienen más poder, no tienen más poder, chicos. Están hechos mierda, están difamados. ¿Sabés qué feo ser Ebe y tener que ir a comprar una cebolla que te digan vieja chorra? ¿Sabés qué feo? Porque ella está acostumbrada a mover multitudes y hoy hay cuatro boludos que la aplauden en la plaza que son los mismos boludos que perdieron con el kirchnerismo. Carlotto, ¿viste? Chicos, se terminó Teresa Parodi, los recitales en la EMA. Se les acabó todo ese juego, 12 años jugaron con nosotros. Ahora van presos. Y bueno, ¿qué va a hacer? Ni la agarré, tienen que demostrar los dos sueldos que cobraron. ¡Chorros! Tienen que demostrar los dos sueldos. ¿Qué va a hacer? Irán presos. Irán presos. Ya está. Y listo. ¿Qué problema hay? Son chorros o van presos. Se acabó. Esto de permitirle Zaffaroni, un sinvergüenza. Van presos. Van presos. Chicos, tienen que ir presos. Y ahí, bánquensela. ¿Qué va a hacer? Yo soy radical. Cuando lo sacaron ustedes, a Alfonsín me la banqué. No salimos a romper la plaza, no salimos a romper nada. Al contrario, apoyamos a Menem. O sea, van presos, chicos. Están sangrando, están heridos los trolls. Están a full porque les garpan para eso. Es como Greco, ¿viste? Los puso a parril y a laburar con el mini servicio de inteligencia que se armó. Chicos, a mí las palabras de los trolls me chupan un huevo. Por más que agredan y digan lo que quieran, no hay más Kirchner. Se les acabó la mamadera. Se acabaron los planes. Se acabó la alcahuetería. Se acabó el rascarse las bolas y vivir igual. Se acabó. Por ahí, dentro de un año, se apoyó a este gobierno. Viene un gobierno donde los que laburan son dignos y los que afanaban presos. Y listo. Ese es el país que yo quiero y si no me voy a vivir a Miami. Porque yo quiero un país como Estados Unidos que no es imperialismo. Es un país para los ciudadanos. Y no para un grupo de extorsionadores profesionales como los sindicalistas. Babi, ayer era vergonzoso ver cómo repartían delantales. Es verdad. ¿Lo viste? Sí. Me hace acordar a los chalicos de la Cámpora con la inundación de la plata, Saúl de Rosario. Es verdad. ¿Cuánta razón? Me entristece. La gente mandó a Rosario, todas las radios, todos mandamos cosas. Se pusieron los chalicos de la Cámpora y los hacían como que ellos repartían. Y que un día nos pasen la nómina de la cantidad de muertos de la inundación que dijeron 20, 30, fueron más de mil. Que pasen el número de los muertos de la inundación que se la comieron. Hola, Babi. Luego, cuando te dije que Cristina Kirchner, con dólar futuro, que todos decían que era una boludez, era la punta del ovillo para meterla en cana. Claro, porque allí había también un lavado de dinero, hay otras cosas. Va a juicio oral. Hola, buen día, Babi. Equipo, ¿cuánta razón tenés lo que decís? Mañana, en los actos del 24 de marzo, recordarán a los inocentes que mataron los montoneros besos desde Tucumán. No sé, chicos, ya está. No sé, 24 de marzo. ¿Saben una cosa? Voy a ser egoísta. Hace 42 años, ¿no? No sé en cuánto hace. Ya me rompieron las pelotas, me robaron la vida a mí. Yo soy otro desaparecido más. Nos robaron toda la vida hablando de lo que había pasado. Basta, no hinches más las bolas. Muere más gente por la inseguridad que en el golpe del 76. No rompamos las pelotas. Siempre hubo víctimas en la Argentina. Cuando no tenía que haber muerto nunca un argentino, nos matamos como perros. ¿Sabes qué parecimos esos pececitos chinos que los ponen a los dos juntos y se comen entre ellos? Basta, dejémonos de hinchar las pelotas, ¿viste? Yo quiero un país más tranquilo. Todo el día conflicto, 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 conflicto. Dejense de hinchar los huevos.